Me dieron este Me lo trajeron de la costa de Chiapas En México Me dijeron que no era una toronja Que no era una naranja Que ahí en la costa de Chiapas le dicen sidra Que nada tiene que ver con la sidra de manzana Pero miren la casera Bien gruesa Me dijeron que era algo de zona La voy a probar a ver que tal Es un limón Es un limón pero de muy buen tamaño Yo primera vez que lo vea esta fruta Nunca lo había visto Pensé que era una toronja Pero no sabe a toronja Sabe a limón Más, más a limón Está bien nacido Bien nacido Entonces De este me sale Unas diez ollas de De limonadas De limonadas Y ya está listo.